¡Hola mundo! Chicos, buen día. Hoy es un día no laboral aquí en mi país y por eso estamos aquí en casita, nos levantamos tarde, no fui al gimnasio. Quiero ser un día como hoy. Yo, la verdad, no sabía de grabar y por eso estoy grabando este video, sinceramente. Les voy a mostrar cómo se ve la calle desde mi habitación. Y bueno, pues ahora voy a fregar porque tengo un poquito de trastes por aquí y después voy a hacer desayuno. Aquí está Esperancita. Yo lo que hago es que en la noche le quito los restos de comida a los platos, pero con agua solamente. Al otro día, sí, ya los lavo con jabón, porque me gusta que estén recién lavados para usarlos. Y ya, aquí, lo avanzamos. Miren chicos, me pasó una tragedia porque yo iba a hacer unos huevos de desayuno, pero se fue el caso. Y ya tenía la mezcla lista para ponerla a cocinar. Entonces, lo que hice fue que lo terminé de cocinar en la freidora de aire. Miren cómo quedó esto. Y aquí está. Miren qué hermosura. Y voy a sacar esto. Yo no tengo envases para la freidora, por eso. Lo hice aquí, en esa. Pero no va a funcionar bien. Estoy usando el mejor lado para sacarlo entero. ¡Guau! Miren qué hermoso me quedó. Eso, le voy a poner. ¡Eso! Miren, esto es buenísimo. Son como unos tostones chips de plátano. Y le voy a poner, aunque sean dos. Miren, esto lo venden en el supermercado y de verdad que me fascina muchísimo. Un poquito de agüita. Miren, yo tengo refresco en la nevera, pero hoy no voy a tomar refresco de desayuno. Una comida así. Yo sinceramente no sé cómo se me olvidó esto, pero mirenlo aquí, lo tengo. ¡Rico! Miren aquí. Yo no puedo comer sin ver cazo cerrado. Así que yo soy súper fan de cazo cerrado. Y me encanta. Ustedes me van a inviguiar cuando escuchen esto, miren. ¡Mmm! Ahora, lo que vamos a hacer es mojar mis plantas. Y, ¡ay! Me tienen la vida nerviosa porque a veces se me olvida el agua o se están poniendo feas, se están muriendo y yo me pongo nerviosa. ¡Ay no! Esto es demasiada responsabilidad para mí. Pero, ustedes verán cómo las tengo. Cabe destacar que soy principiante con esto de jardinería. Yo no sé mucho de esto, pero trato de cuidar las que tengo. Yo me he dado cuenta de algo. A mí no me gustaban las plantas porque no quería la responsabilidad de cuidarlas. Pero me he dado cuenta de que me he vuelto una maniática de las plantas. Les voy a enseñar las que puedo mover y las que no. Miren, empezamos con esta. Es la más grande que tengo. Aquí está la siguiente. También está en la sala. Confieso que ellas no se ven tantas. Pero cuando tú las reúnes, ¡oh! ¡Dios mío! ¿Qué es todo esto? Miren. Esto es algo increíble. Que yo tenga todas esas plantas. Increíble. Pero está muy bonita. ¡Sí! Miren, chicos. Se está lloviendo. Y hay mucho viento. ¡Uh! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Me corré! ¡También! ¿Me recuerdas? ¡También! ¿Saben qué voy a hacer? Voy a saludar las cinco primeras personas que comenten este video. Así que ponme tu nombre y el país. Amigos, aquí estoy yo ya lista para dormir con pijama y todo. Quiero agradecerles por estar aquí y llegar hasta el final. ¡Un beso grandote! ¡Bye! ¡Bye! ¡Un beso grandote! ¡Uh! ¡Un beso grandote! ¡Gracias!